Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Gracias. No está funcionando el cronómetro de aquí. Un momento, nada más para la… por favor, el área técnica, favor de reconectar el cronómetro de la tribuna toda vez que está sin funcionar, de nueva cuenta. Diputado, ¿puede guiarse por el reloj de enfrente, si sería tan amable? En lo que… usted tiene el reloj de enfrente, señor diputado. Adelante. Hay indicadores claros de la irresponsabilidad de la transformación de Cuarta, visibles para todas y todos los mexicanos. Recibieron una red de programas y acciones sociales diseñados para la protección de los derechos humanos que permitían el desarrollo personal de las y los mexicanos sin descuidar la salud y el bienestar. Así, existían las estancias infantiles para madres trabajadoras, teníamos el Seguro Popular que garantizaba la atención médica a personas sin seguridad social, había programas para atención de sectores y regiones específicas y de alto impacto, como los migrantes con en el programa 3x1 o comunidades históricas del país con pueblos mágicos. Hoy todo esto ha sido destruido, derrucharon los recursos que hacían que esa red funcionaria y los sustituyeron por programas electoreros, ocurrencias, obras faraónicas y caprichos presidenciales. Sustituyeron políticas públicas por una extensa red de recursos opacos y funcionarios corruptos que se han encargado de llenar los bolsillos de los consentidos de este gobierno y a sus corcholatas las han llenado de recursos públicos para que intenten ganar las elecciones en el 24, pero ni así les alcanzará. Presentan una ley de ingresos de la federación que pide un billón 990 mil millones de pesos de techo financiero para deuda que además no es compensada con infraestructura, es decir, deuda que sólo sirve para financiar los gastos onerosos del gobierno. Se están gastando lo que no tienen, hipotecando el futuro del país. Les reitero lo que ayer les dije, no tienen llenadera. Diputadas y diputados del bloque oficialista han subido aquí en reiteradas ocasiones a negar que han contratado más deuda. Sin embargo, los datos del costo financiero de la misma les plantan cara, ya que en 2018 por este concepto se pagaban 500 mil millones de pesos y en el 24 será un billón 263 mil millones de pesos. Para los que no entienden estos datos, sería recomendable una buena dosis de ácido fólico para que entiendan lo que no entienden. Adicionalmente, subestiman el precio del petróleo. La finalidad, tener al menos 351 mil millones de pesos de asignación directa y discrecional a merced de los caprichos que vayan surgiendo. Por eso, sabemos que votarán este paquete económico así como se los mandaron de Palacio Nacional, como lo hicieron los cinco años anteriores, pero además siendo ustedes totalmente conscientes del daño que le están haciendo al país. Desde ahora les decimos que en el presupuesto buscaremos que parte de los excedentes de ingresos petroleros se utilicen para las y los mexicanos. De los 351 mil millones estimados, buscaremos que se constituya un fondo de 70 mil millones de pesos para atención de temas prioritarios que a continuación enumero. Primero, que se garanticen los recursos para que la pensión universal de adultos mayores sea a partir de los 60 años. Segundo, que se destinen recursos para que vuelvan a funcionar las estancias infantiles. Tercero, un programa de fortalecimiento al campo mexicano que nos permita avanzar hacia la soberanía alimentaria desde el impulso a la producción y la mejora tecnológica, siempre conservando el medio ambiente. Cuarto, un programa para el fortalecimiento, capacitación y equipamiento de cuerpos policíacos estatales y municipales. Quinto, un programa que nos permita reformular el programa 3x1 para nuestros hermanos migrantes. Sexto, se requiere urgentemente regresar a un modelo como el del Seguro Popular que permita atención médica y medicamentos para todas y todos. Finalmente, es necesario que la inversión productiva del Estado se diversifique. No puede seguir concentrada… Un momento, un momento, diputado Miguel Ángel Torres. Perdón, diputado… ¿Con qué objeto, diputado Héctor Jaime? Para ver si fuera tan gentil la presidencia de preguntar al orador, si me podría aceptar una pregunta. Diputado orador, ¿le acepta una pregunta al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba? Sí, por supuesto, adelante. Sí, adelante, diputado Ramírez Barba. Muchas gracias, don Miguel. Me llama mucho la atención ese optimismo que usted tiene, que pensando que dándoles ácido fólico podrá mejorar su actividad cerebral. Cuando está bien demostrado que si no lo recibieron a tiempo, el daño cerebral es casi irremediable. ¿Me podría decir usted en qué sustenta ese entusiasmo de poderles prescribir algo que claramente creo que no va a servir? Yo le felicito a usted por ese gran entusiasmo y los datos que está dando. Ojalá que lo pueda comprender, si pudiera bajar un poquito el nivel, a ver si se alcanza a absorber. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado Héctor Jaime. Diputado Miguel Ángel Torres Rosales. Gracias. Quiero darle respuesta al doctor Héctor Jaime agradeciéndole la ilustración que hace hacia mi persona. Yo no soy experto en materia de salud, usted sí lo es, doctor. Qué bueno que me aclara que a estas alturas, aunque tomen ácido fólico, ya no les va a servir de nada. Gracias. Concluyó su respuesta. ¿Es correcto, diputado? Es correcto. Sí, continúe, diputado. Gracias. Finalmente, es necesario que la inversión productiva del Estado se diversifique. Por ello, planteamos que se asigne un programa para infraestructura estatal y municipal que permita generar desarrollo en las regiones del país que ha olvidado este gobierno. Subimos a proponer, sin embargo, no les dan permiso de utilizar su capacidad de discernimiento. Revisen el daño que le están haciendo a México. Tienen de aquí al 15 de noviembre para decidirse. A lo largo de estas sesiones he visto subir a esta tribuna a diputadas y diputados del bloque oficialista, haciendo un papel indigno, sin argumentos, que lamento decirles que si no se arrastran más es porque les estorba el piso. Por último, el día de ayer una diputada subió a esta tribuna a resaltar que su tren es la octava maravilla y que permitirá conectar en horas al Istmo de Tehuantepec con el canal de Panamá. Espero que ya hayan visto los permisos internacionales y sepan dónde están las fronteras de los países que implican este recorrido. Seguramente su dicho tiene sustento, entre otras cosas, en el sobrecosto que hemos pagado las y los mexicanos por esa obra. Quiero decirle, diputada, que se quedó corta con su afirmación, porque con el dinero que se han malgastado, seguramente les alcanzaría para que su tren llegue hasta la Patagonia. Es cuanto.